Esto es La Gloria, Zacapuatla, Puebla, Apulco. Estamos aquí paseando con mi esposa y mis dos hijos, Sonia Cruz, Nathan y Ernie Plancarte. Venimos a pasear, estamos de vacaciones. Andamos disfrutando de la naturaleza, del bello estado de Puebla. Aquí está Nathaniel, Plancarte, disfrutando. Mira, ¿te gusta el agua? A ver, a ver el agua. Sí, arriba, arriba. Agua, esa es la cascada La Gloria. Oh no, se cayó el litro del agua. Sí, o no. Se cayó el agua. Sí. No puede subir. No puede subir. Pero el cerdo se rompió. ¿La montaña se rompió? Este es un cerdo que está al lado de la cascada. Nosotros estamos hasta abajo, está aproximadamente de como 100 pies de alto. Agua. ¿Y esa es la primera visita? Esta es la primera visita que viene mi esposa, Ernesto y Nathan. Por aquí se va el río que sale de la cascada. No está grande el río, pero la cascada es muy bonito. Visitenlo. Pueden encontrarlo en el internet de Apulco, Puebla, México. Hay muchas partes que se pueden nadar de aquí para abajo. En la cascada no se puede nadar mucho porque la gente se puede quedar allá adentro. ¿Ok? El agua es muy clarita, como lo pueden mirar. Mira, aquí lo puse cerquita para que miren el agua como está de limpio. Ahí es como corre. Estas son las piedras. Aquí miren el agua. Es algo tan hermoso. Puedes caminar encima de las piedras y el agua corre por todos los lados. También hay pescado. ¿Ok? Disfrútenlo cuando lo miren. Podemos ver más cosas después.